¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues bueno, me llamo Paco Saez y yo siempre digo que soy un contador de historias, dibujadas, pero un contador de historias. Siempre te ponen dibujante, ahora director, apareces en Google como director y tal, pero ante todo soy contador de historias. Y decir que eres contador de historias supone muchas cosas, tienes que dar cuenta o tener en cuenta antes de empezar a dibujar muchas cosas, saber por dónde quieres llevar cada historia que vas a contar. Oye, cuéntanos, tú eres director de Storyboard, aparte de dirigir pelis o cortos como lo has hecho y Arganogoyas y bueno, todo esto, pero ¿cuál es tu papel? ¿Qué hace un director de Storyboard? Pues un director de Storyboard se supone que lo primero que tiene que hacer es llevarse muy bien con el director, porque en definitiva va a ser él el que va a contar la película finalmente. Tienes que meterte mucho en el guión que se supone que ya está escrito, a veces desarrollando el Story va cambiando, se va reescribiendo, pero ante todo tienes que tener una mente muy abierta a cambios. Eso es fundamental. Tienes que, porque a veces, eso, dibujas mucho, haces muchas viñetas y piensas que van a ser completamente definitivas. Entonces trabajas mucho, piensas que tú lo ves ya perfecto porque te metes en una dinámica y en una perspectiva de trabajo que ya vas viendo cosas realmente buenas. Luego lo ves otra manera de pensar, que es el director, el productor, y te van dando ideas, van aportando, siempre se aporta. Y aunque ese trabajo que tú estés haciendo luego se vaya a la papelera, siempre aportas por dónde el director quiere ir, por dónde quiere ir. Y entonces, si no tenemos esa mente abierta, es imposible dedicarte a esto porque te pillas unos enfados tremendos. A ver, a ver si eres capaz, en un minuto, por ponerte un tiempo, un minuto, dos minutos, cuéntanos un poco tu evolución a nivel profesional. Porque, bueno, si tienes grandes tips, como por ejemplo Madrid 2120, Tadeo Jones, D'Artagnan, Mazinger Z, por aquello de que te dio mucho. Cuéntanos un poquito así de un plumazo, si eres capaz, en pocas palabras, tu pequeña evolución. Pues la evolución yo creo que es muy parecida a la del resto de artistas que nos dedicamos a esto hasta que das en un punto y dices me quiero dedicar a esto. Cuando empiezas en la animación solo quieres dibujar, no conoces ningún departamento. Todos los departamentos de animación están súper profesionalizados y vas descubriendo qué te gusta y qué no te gusta. Yo descubrí que no me gustaba animar porque había que intercalar, había que hacer muchos dibujitos iguales dentro de una planificación que ya te daban dada. Yo quería pensar en esa planificación y fui descubriendo la manera en la que te metes más en la historia y la única manera en la que puedes opinar y aportar narrativamente es hacer story. Entonces vas evolucionando hacia un... tienes una mente de director y dibujas todo lo que te va viniendo a la mente porque hay directores que no dibujan pero siempre les gusta hacer sus garabatos. Entonces vas evolucionando a nivel narrativo y desde los cómics que haces te das cuenta que tienes un instrumento muchísimo más potente que es una pantalla de televisión o de cine donde tus historias van a tener audios, van a tener un montón de gente trabajando encima de los dibujos que tú estás haciendo que son como la piedra angular de lo que luego va a salir. Entonces esa evolución es constante hacia un contador de historias. Oye Paco, sobre las nuevas plataformas... le preguntamos a todos los ponentes sobre las plataformas nuevas de televisión tipo Netflix, Amazon, Disney+, Apple+. ¿Qué opinas sobre ellas? Pues que son fantásticas. Realmente fíjate que pandemia nos han dado, ¿no? Menos más que han existido porque no podíamos ir al cine ni nada parecido. Entonces, bueno, yo, vamos, estoy suscrito además a prácticamente todas y yo creo siempre que la tecnología hay que recibirla con los brazos abiertos, ¿no? Antes tenía una... por lo de la evolución que has dicho en la pregunta anterior, yo también he evolucionado mucho a nivel técnico, ¿no? Porque al principio en Story únicamente utilizas el lápiz y el papel y eres muy... te da mucho miedo evolucionar a una Wacom y simplemente una pantalla de ordenador. Te da muchísimo, muchísimo miedo. Pero vas dándote cuenta que es fantástico, que simplemente aportan. Son herramientas que aportan. En este caso, pues para la distribución de películas, las nuevas plataformas pues también salvan la vida de mucha gente, ¿no? Porque la gente sin tener que ir al cine, pues bueno, las tienes ahí y es otro medio de llevar otra ventana donde llevas tu película. Y además te dan trabajo. Claro, y además te dan trabajo, ¿no? Pero bueno, yo soy por mi generación y tú serás igual por la generación que tenemos. Somos unos nostálgicos del cine y prácticamente todo nos lo dio el cine. Antes hablaba de Mazinger Z, pero yo recuerdo una de las primeras películas que vi en pantalla grande con un buen sonido y que no era la típica proyección de Pueblo o que se oía mal y tal. Fue Superman, la primera película de Superman del 78, de Richard Donner y bueno, ahí ya directamente me cautivó como niño. Esa sensación de ver esas letras en perspectiva, se me sigue poniendo el pelo de punta y eso no lo conseguía nunca una pantalla de televisión, ¿no? Qué bueno. Oye, y última pregunta, que no es una pregunta, simplemente algún consejo que le puedas dar a nuestros alumnos, a alumnos que se quieren dedicar, por ejemplo, en este caso, a Storyboard. Pues los consejos que siempre doy es que vean mucho cine, sobre todo que vean mucho cine, porque esto que parece, pues bueno, una frase como que se dice mucho y tal, es lo que te va a dar una cultura espectacular con lo que luego vayas a hacer y lo que te va a crear un archivo interno donde tú, cuando estés delante de cualquier acción que tengas que planificar, muchas veces te viene a la cabeza, hostia, esto es igual como en la película tal o esto es igual como en momento aquel que vi y vas a ver cómo ese director solucionó ese giro del personaje hacia el peligro que le venía por la derecha o por la izquierda, cómo si lo hace con una sola cámara, si lo hace con varios planos, todo esto es fundamental. Y si no tienes esa cultura, estás condenado a fracasar con lo que vayas a hacer en el encuadre. Eso lo primero, ver mucho cine. Y si quieres hacer cine de animación, por supuesto, dibujar muchísimo y dibujar del natural. Dibujar del natural te da una destreza tremenda en los trazos y sobre todo mucha velocidad. Cuando hacemos animación tenemos que hacer muchísimos dibujos. Mira, por ejemplo, este libreto que tengo aquí, este libreto, está toda la película de D'Artagnan, toda la película en un cómic impreso, plano a plano y son 5.800 viñetas. 5.800 viñetas. Y esto lo hicimos en cuatro meses. Entonces, me refiero a que como no dibujes rápido, no vas a poder nunca dedicarte a esto. Y dibujar rápido es tener muy claro el trazo que vas a dar, cómo lo vas a dar para ahorrarte trabajo de detalle y que los dibujos sigan siendo lo más expresivos posibles. Eso solamente te lo da el dibujo del natural. Y dibujar muchísimo. Qué bueno. Bueno, Paco, pues yo creo que ya está. Con esto han sido nueve minutos. Nos hemos alargado un poquito la entrevista.